El líder de Comunidades Purépechas de Michoacán, identificado como Tata Luis, negó que las autodenominadas guardias comunitarias surgidas en varias partes del Estado formen parte de la estructura política de las comunidades indígenas y aseguró que sólo han tergiversado las tradiciones de la población. Sí, desafortunadamente con todo lo que está pasando, se han tergiversado, se han malinterpretado lo que son los guardias comunitarias. Esos no son guardias comunitarias. Nuestra estructura política, económica y social de nuestras comunidades está basada en las tradiciones y costumbres, pero en tradiciones bonitas. En el marco del anuncio de las actividades de Noche de Muertos, el líder Purépecha dijo que los verdaderos guardias comunitarios son elegidos por el pueblo y se apegan a las decisiones tomadas por la gente mayor y de experiencia. Los guandavis son las personas grandes de las comunidades quienes dicen la última palabra a través de un consejo de ancianos. Eso les quiero decir que tristemente ya están desapareciendo nuestras comunidades. Los guandavis son especie de un congresito chiquito de una comunidad que con su experiencia y sabiduría dan el rumbo a nuestras comunidades. Tata Luis lamentó el entorno que se ha dado a las guardias comunitarias, por lo que destacó que el gran compromiso que tienen como comunidades es rescatar sus tradiciones, rituales y ceremoniales sin perder la esencia indígena. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.